...que quieran, gracias Luis, a vos y a la familia. Miren esto que viene acá, váyanmelos aplaudiendo, es un grande cola larga, una avanzadora, todos esos fielos que traen de paisano también están hechos por sus manos, don Mario Caciota, uno de los jurados de la primera fiesta provincial del carrero, es que caballo, miren como camina, que elegancia, que cosa preciosa, lo va a hacer caminar, lo va a hacer girar en el lugar, puede ser, don Mario. Destaquenlo como quieran ustedes si lo quieren aplaudir, felicitaciones, don Mario. Que siguiente tiene esa avanzadora, por favor, por favor, que cosa preciosa. No es justo los aplausos para una cosa tan linda. Gracias Luis, Caciota. Miren que cosa bonita. Déjenlo que camine, por favor. Miren que caminar, miren lo que es eso. El hilo, el aplaudido, lo único que se queda para este cine, son sus aplausos. Gracias, don Mario. Gracias por estar...